El inventario 18VE-92372 corresponde a un vehículo Nizantida modelo 2011 color blanco Presenta daño en la parte frontal lado derecho Fascia está rota, cuenta con faros de niebla, parrilla también rota Su faro derecho roto Refuerzo de fascia está doblado igual que su marco rayador del lado derecho El larguero dañado, cofre también dañado Faro izquierdo no se alcanza a ver roto, el motor aparentemente completo Su batería, computadora, caja de fusibles Así que el motor un poco sucio Sus rines de aluminio y llantas están desgastadas, salpicadera bollada Parabrisas no está doñado Pueblos rayones en las puertas, en el costado El interior, vestiduras sucias, vehículo automático cuenta con estéreo Costado bollado, fase trasera rota, calavera estrellada Fascia descuadrada del lado derecho Varios rayones en las puertas Marco de la puerta está doblado, de la puerta delantera El espejo completo La puerta está tallada, su salpicadera dañada La puerta está tallada, su salpicadera